Y bueno, buena gente, Felca y les saluda en otro video más para el canal, esta vez con la cuenta de Acero Dinero desde Cero, segunda temporada y pues bueno, el video del día de hoy nos vamos a dedicar a conseguir los carros tuñados para poder venderlos, así sea cada 45 minutos, pero son los carros más rentables del juego en el instante. Por lo menos no que sean dúplicas. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, pues para no tener inconvenientes en conseguir este auto, ya les dije que este auto aparece en este sector, aquí en este sector donde estamos, aquí arriba, aquí siempre aparece. Tenemos que hacer una pequeña inversión, para eso hicimos nosotros algunos movimientos, ahí están, tenemos 224 mil que nos ganamos en misiones más los 414 que nos quedaron de... Los 2 millones que nos regalaron, así que vamos a hacer una inversión. Esa inversión puede ser... A ver, podemos conseguir uno de lujo... No, pero aquí no. Podemos conseguir uno de lujo cerca de donde estamos, como para que miremos, a ver dónde está el tinsel... ¿Dónde está? Por aquí... Bueno, es por aquí. A ver, tenemos esta vivienda de 141 mil, pero son solo 6 autos. Tenemos esta otra, que son 146 mil, pero son 6 autos. O un tinsel tower, el más barato puede ser, este de 270 mil, que serían 10 autos. Ahora, ¿qué podría pasar? Pues que yo quiero el apartamento de lujo. ¿Por qué? Porque son 10 ubicaciones y después me voy a evitar el inconveniente de tener que comprarlo... Para poder tener más autos en mis plazas. Perdón, más autos en... Bueno, espacio para más caros. Ya me entendieron. Ahora... Importante, ya lo saben, en uno de los videos que había sacado antes... 11, o sea, aparecen hasta las 4 de la mañana, mientras esté de noche. Y después de las 10 y media, más o menos, ahorita son las 11... Bueno, casi las 12 en el juego. Vamos a ver, tenemos que tener una suertecita, a ver si nos aparece. Muy importante, muy importante, no se vengan con un Sentinel XS, porque no les va a aparecer. Tampoco se vengan con un Sion, porque tampoco les va a aparecer. Y de hecho, en este momento, tengo un carro de la calle que tampoco sé si me va a aparecer. A ver. Se está haciendo de rogar. Se está haciendo de rogar. Pero después de que te aparece el primero, ya los otros van apareciendo más fáciles. Uy, qué linda luna. A ver. Se está haciendo de rogar. Si no lo logramos aquí, pues traemos otra inversión que acabo de hacer. Porque las camionetas del desierto no me estaban apareciendo. Hasta que hice la inversión que tenía que hacer. ¿Por qué no las encontré en la calle? Mientras encontraba esa camioneta en la calle. A ver. Sí, definitivamente. Parquemos aquí. Vamos a llamar a nuestro señor mecánico. Cosa que tengamos al menos un vehículo personal. Aquí está. La primera. Esta la encontré en el desierto. Este, ya saben cuál es. Y este... Es el propio. Vamos a ver. Este es el vehículo personal. Cosa de que aquí, o sea, de aquí, aquí más o menos, que venga de aquí para allá. Pero porque se asustan. Solo porque las estoy amenazando con un rifle. Bueno, esta la compré en Sauter San Andreas. Me valió como 70 mil dólares. Es una inversión para lo que quiero hacer. Cosa que tengamos siempre en las tardes. La opción de conseguir las camionetas. Y con esta misma vamos a conseguir estos autos que les estoy diciendo. Vamos a darle tiempo que respawne en un momentico. Vamos por aquí despacio. Ya teniendo un vehículo personal diferente. Ahí está. Ven, 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 ven. Ven, ven. Ven. Ahí está. Señor, señor. A ver, señor, señor. Me hace el favor. O sea, necesito su auto. No es para nada malo. Solo lo voy a vender en el mercado negro. Y lo van a tomar por partes. Pero no. No hay problema. Usted se lo va a pagar su seguro. Ahora, ¿por qué les digo del Sentinel? Porque si traen un Sentinel no les va a aparecer. ¿Y por qué el garaje? Porque si se lo llevan a los Santos Custom, tendrán... Primero van a perder tiempo. Y dinero. Dinero. Porque el localizador les va a costar 2.000 por cada auto. Y tiempo. Porque mientras llevan... O sea, ya sé que tengo un garaje. Hijo, tranquilo. No te preocupes. Y porque... Cuando salgan tienen que dejar el vehículo muy lejos. O llevarlo a algún garaje o alguna cosa. Para irse al... Bueno, no sé por qué estoy moviendo las manos. E irse después. Pero ya, hijo. La presentación para después. Y entonces... Bueno, lo que les estaba diciendo. Tienen que dejar el Sentinel en un garaje. Conseguir un auto personal. Otro diferente. Conseguido por el mecánico. Para poder lograr otro vehículo como estos. O sea, pierden mucho tiempo. Y la noche es... Corta. O sea, son la 1 y 50. Vamos a salir de aquí. Le decimos a la gordita que quité. Le decimos a este señor. Señor, me presta su moto, por favor. Gracias. Para fines didácticos. Estamos enseñando en YouTube, señor. Si no, no le hubiera robado la moto. No sé si se lo hubiera robado. Pero... Siempre de noche. Después de las 4 de la mañana. Realmente no pierden mucho el tiempo. Porque no les va a aparecer. ¿Sí ven? Ahí está mi carro personal. Ahí está. Entonces ya no es sino ir y llevarme este vehículo a Los Santos. Eh, perdón. A Los Santos no va. A ver, vamos por aquí. Hace un rato vendí una camioneta. Así que no les va a aparecer. Antes de que la policía. ¡Muévete! ¿Sí ven? Tenemos ya el segundo auto. Por este auto creo que nos dan alrededor de 17 mil dólares. Si no es... Es algo así. Mire. Ahí vamos. Todos son autos... Autos de la calle. Nada de esto es ilegal en el juego. Porque si estuviéramos robando en la vida real, sí que sería ilegal. Todavía tengo policía. Todavía tengo policía. Chicos, todavía tengo policía. Estoy embalado. Todavía tengo policía. Un carro. Un carro. A ver por aquí. No, no aparece. No aparece por acá tampoco. Necesito un carro. Señora, señora, señora. Por favor. Me permite el carro. Gracias. Vamos a conseguir el otro. Vamos a ver si la policía se va de ahí. La policía me imagino que viene por acá. A ver, esperemos. Sí, baja por aquí. ¡Eh! Estamos jugando en la manzana con la policía. Y miren, otra vez. Y nos está apareciendo la versión costosa. Que es lo más bacano. Nos está apareciendo la versión costosa. El otro es el amarillito. Creo que el amarillito lo han visto. Bueno, sí, lo han visto. Todos los han visto en el otro video mío. Por ese dan menos. Por este siempre dan 19. 19, 17, algo así. ¿Ven? Ya llevamos 3 en cuestión de... 10 minutos. Es que no llevamos los 10 minutos. Ahí ingresamos. Ahí tenemos ya 3. Es decir, en 3 ya tenemos... A ver, si llenamos este garaje tendríamos 170 mil dólares en el garaje. Para irlos vendiendo cada 45 minutos. Eso es lo malo. Pero el juego es así. Si no... No habría como... Carro, carro. Otro carro. ¡No! Eviten hacer lo que acabo de hacer. Gracias. Es una estupidez. Vamos a ver qué nos cargó. No, 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 no. Salte, salte. Bueno, acabamos de perder la mañana. Yo creo que nos vamos a tener que ir al desierto. Salgarte, 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 salte, salte. Salte que aparezcas en el mismo lugar. Que aparezcas en el mismo lugar. Tienes que aparecer en el mismo lugar. ¡Sí! Ay, con la camioneta. Qué bien. Ahora, quería verla ahora y me metí en una actividad. O sea, creo que podemos alcanzar uno o dos más máximo. ¿Ven la importancia de tener un vehículo personal ahí que sea diferente? Ahora, esta camioneta, esta misma camioneta nos va a servir para coger las otras camionetas. ¡No! Vamos a dar otra vuelta. Vamos a dar otra vuelta. ¿Por qué me salió? Permiso. Ajá, ajá, ajá. Ya no va a aparecer. Señores, se acabó el tiempo. Son las cuatro de la mañana. Ya no creo que aparezca. O sea, vamos a dar una vuelta más como por cumplir. Y le haremos una pequeña pausa al video. Reiniciaremos el video cuando estemos ya en el desierto ubicando las otras. Porque ya aquí no creo que aparezca el auto que necesitamos. Sí. Efectivamente ya va a empezar a amanecer. Miren, por aquí ya va a empezar a salir la luz del sol. No hubiéramos podido conseguir uno o dos más. ¡Uy! ¡Uy! Señora, quite. El sol ya va a salir por el otro lado, miren. Por allá, hacia allá, está saliendo el sol. ¡Uy! Por ponerme, miro por otro lado, sí, eh. Es la importancia de mirar hacia el frente cuando estaban manejando. Ahora les voy a mostrar de una vez. Permiso, señor. Permiso, permiso, permiso. Miren, hacia allá está saliendo ya el sol. Estamos a punto de presenciar un pequeño amanecer. No lo vamos a ver muy bien, pero vamos ya en este momento hacia el desierto con esta camioneta para conseguir el resto de los autos que nos van a dar dinero. A ver. Ahora, teníamos... No, es hacia abajo. La flechita hacia abajo. Teníamos cuatrocientos y pico de mil. Ya tenemos en el momento, pues, alrededor de trescientos sesenta y siete mil dólares, más o menos. Trescientos sesenta y ocho por las últimas tres cifras. Eh... Algo así. Algo así. Bueno, pues, vamos a guardarlo. Recuerden lo que les dije al inicio de la serie. Y es que el dinero que ustedes tengan en el bolsillo, si los matan, se pierde parte de él. Ahí está. Trescientos sesenta y siete mil. Trescientos sesenta y siete mil dólares tenemos en el momento. Eh... Acabamos de hacer una inversión de doscientos setenta mil, más los otros setenta mil. O sea, hemos... Hemos gastado. Hemos gastado platica. Pero, ¿por qué? Ya tengo la suspensión de la camioneta vuelta. EMI. Ahora, no tiene sentido dejarlos en el video. Vamos a ir exactamente a este punto que hay acá. Vamos a ir exactamente a este punto que hay aquí en este mapa. Vamos a marcarlo ahí. Para... Eh... Conseguir las otras camionetas. Estas camionetas salen a partir de las diez de la mañana, hora del juego. Y las Raktrox sí que no las vamos a conseguir, porque esas son las más complicadas de conseguir. Después ya les daré la ubicación de los otros autos. Ok, ya lo tienen. Ya lo tienen en el canal. Los autos de las pandillas. Los verdes, los morados y los amarillos. Que son todos autos clásicos, literalmente. Todos son autos clásicos. Esos ya los van a... uy, 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 uy bueno, esto es todoterreno pero no exageremos por esos autos, por el bucaner da 9000 pero esos 9000 los puedes conseguir con cualquier ¿qué se llama este? el los Jaguars, los Jaguars de acá a ver, ya no me acuerdo con el bueno, ya no me acuerdo, ya después les diré Cuáles son los otros vehículos que dan O con las Cabalcade O las Range Rover Esas dan 9000 Los otros autos Ya les voy a dar el nombre Igual tenemos tiempo Los otros autos que van a encontrar tuneados O por lo menos ya con una parte del tuneo A ver Yo les muestro por acá Está muy abajo eso sí El Peugeot Esuno Que aparece tuneado El Manana es otro Que aparece tuneado Pero por acá no los veo Por acá no los veo Este por este auto También dan buena plata A ver A ver, a ver No los veo No los veo Sí señor, no los veo Ah bueno Esta, esta es Valer Esta Valer Dan también 9000 dólares Por ella cuando no las va a vender Bueno ahora sí Vamos a hacer una pequeña pausa del video Y nos vemos en un momentico Apenas sean Las 10 de la mañana La verdad para que aparecieran Esta camioneta aquí Y esa camioneta Ya que son las que necesitamos Para poder que aparezcan las tuneadas En este punto Me tocó comprar esta Esta me tocó comprarla Ahora este era uno de los autos Que quería mostrarles Por este auto Creo que son como 9500 dólares Por ese que hay El chapter Y vamos Ahora vamos a conseguir Estas camionetas Vamos Vámonos Lo mío no fue cantar Eso ya lo sabemos Igual canto Señor, cuidado La típica vuelta Esto ya lo hemos hecho En varios videos Esto ya Ya descuento video No les voy a explicar Pues no les voy a dar mayor detalle Porque ya tenemos Un video completo Dedicado a esto Ahorita estamos centrados En cómo conseguir dinero Vamos a hacerlo De esta manera En el instante Vamos a llenar los carros Vamos a llenar los garajes De autos De alrededor de 17000 dólares Con eso tendríamos Nosotros aproximadamente Cada 10 garajes Son 170 mil Miren Aquí está la primera Para que aparezcan Estas berracas Al inicio Es muy difícil Por eso me tocó Comprar la camioneta Ahora no es una camioneta Tampoco muy cara Esta cuesta Esta cuesta Vamos a filtrar Por todo terreno Para poder Bajar hasta donde está Aquí está Son 45 mil dólares Pues tampoco es que sea Muy costosa No vayan a comprar Esta que esta la encontramos En la calle O esta la encontré yo En la calle Para que apareciera Muy difícil Esta es la propia La de 45 mil dólares ¿Listo? Que es esta misma En la que estamos montados Llegamos por acá Llegamos por acá 5 minutos Aunque lo podemos hacer Al final del video Que pasen los Han pasado hasta ahora Han pasado aproximadamente 24 minutos Desde la primera ocasión Ahora La ventaja que tiene Colocar el localizador Se van acomodando En todos los garajes En el momento Tenemos un garaje En el perro Un garaje En el tinsel tower Y un garaje En las oficinas O sea que tenemos 40 plazas Que ubicar Si llevamos eso A dinero Menos los dos autos O sea menos La camioneta 45 mil Y el carro Con el que nos quedamos Poniendo en un promedio De 150 mil dólares Por lo que Les cuentan a uno Los dos mil Del localizador Para estos Para estas camionetas O si nos queremos Colocar el localizador En las otras Pues en el Santos Custom Alrededor de 150 Estaríamos hablando De 300 Casi 600 mil dólares En vehículos Menos 30 mil Que son los dos vehículos Que adquirimos Claro que la camioneta Esta ya la podríamos Reemplazar La primera camioneta La podríamos reemplazar Serían aproximadamente 575 mil dólares Que tendríamos nosotros En vehículos Hasta donde estamos Hombre Si los vendemos Si los vendemos De manera Juiciosa Cada 45 minutos Es plática Que en cuestión de 45 minutos En cuestión de dos días Ya tendrías ese dinero Ahora Como vamos a seguir Sacando y llenando Esos garajes Vamos a tener Dinerito disponible Lo más importante Chicos No se vayan A poner A gaste Y gaste Y gaste En municiones O por lo menos A gastar en vehículos Que no van a traerles Nada beneficiosos Ya hay varios Videos en el canal Donde les recomiendo A ustedes Que negocios comprar Que negocios son buenos Que negocios definitivamente No son tan buenos Y Pues se pierden Y pierden la platica Y los vehículos También hay unos vehículos Que son una porquería O sea El Proto es uno de los vehículos Por ejemplo Que era por bonito Porque De bueno no tiene nada O sea Es velocidad punta Y ya También les he Les he mostrado Vídeos Otra amarilla Ahí nos apareció Otra amarilla Les he mostrado Vídeos Las misiones Y hacer todas las cosas Como más Más rápido Y sin gastar Tanto dinero Uno de ellos Y es el primer vehículo Que vamos a conseguir Será el Kuruma Que vamos a comprar Costoso Va a ser el Kuruma ¿Por qué? Porque Definitivamente Es el auto Que para las misiones Es primordial Para las misiones No estoy hablando De andar en línea En No estoy hablando De andar en 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 modo libre Para arriba Para abajo Con el Kuruma Porque lo destruyen O sea Con tanta rata Que hay por ahí Lo destruyen Con un solo misilazo Y hasta ahí llega O con tanta Supresor que hay Es complicado Es complicado Pero para las misiones Se vuelven Perfectos O sea El Kuruma Se vuelve perfecto Porque es un vehículo Donde para que te maten Se necesita bastante Incluso por encima De la insurgen La insurgen Después la conseguiríamos Pero para otras Para otras labores Sobre todo Para el tema De las cajas Ahí ya miraremos Que será otro negocio Que tenemos que empezar Para conseguir Más dinero Ahora La idea es Dinerito 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 Bueno ya apareció el azul Ya apareció el azul Y ya vamos llenando Nuestros garajes De hecho no quiero hacer Muy largo el video Porque ya sabemos Exactamente Cómo Cómo conseguir este Ya les mostré Cómo conseguir el otro Reparar Ahí ya gastamos 54 dólares No sé exactamente En qué Pero Ya lo gastamos Y Pues bueno Vamos a dejar el video aquí Yo voy a seguir Llenando mis garajes Voy a seguir llenando Mis garajes Bueno Les voy a hacer Un pequeño adendo Después de la despedida Ya cuando se cumplan Los 45 minutos Para poder Vender este vehículo Pero mientras tanto Chicos Chao Chao Bueno como lo prometido Es deuda Pues aquí tenemos Ya otra Una de las camionetas Que encontramos Aquí al frente Ya son en este momento Más de las 5 de la tarde Obviamente no van a dejar Vendérnoslas Esta camioneta Nos van a dar Y esta está golpeada Esta está golpeada Ahora entramos acá Y nos dice que vale 270 270 Dólares La reparación Ahora Vamos a repararla ¿Por qué? Porque yo voy a Voy a mostrarles Cuánto da La camioneta Para venderla Sin un solo rayón 18.400 dólares Esta Listo Ahora Vamos A salirnos De acá Vámonos A ir a los Santos Custom En los Santos Custom Ya miraremos La otra situación O lo que les quiero mostrar Particularmente A ver Aquí está como La construcción esta Que ya habrá enredado Porque no No dio Quiero mostrarles Cuánto dan Por los otros Vehículos Que tenemos Voy a mostrárselos En los Santos Custom De una vez Cuánto tendrían Ya ustedes Mirarán A ver Cuáles les gusta Más Guardar O no Ahora Si entramos Al mecánico Nos vamos a dar cuenta De cuántas Unidades Tenemos ya Por aquí Yo creo que Por aquí Bueno Vamos aquí A entrar Por el mecánico Yo sabía Manejar A veces No es Aquí tenemos Ya en este momento Los 10 vehículos Completos Aquí tenemos Por la amarilla Nos dan un poco menos Que esta Son 18 mil Por esta Tenemos varias azules Y tenemos Ya en el momento A ver Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tenemos 9 de estas ¿Listo? Ah bueno De esta Esta primera Es la que teníamos Nosotros recién comprada O sea que esta no cuenta Esta es la de 45 mil dólares Que por esa No nos van a dar mayor cosa Y en el Otro lado Tenemos En el Tinsel Tenemos 1, 2, 3 3 Sentinel Y 2 Sankin XL Este que tenemos acá Ese es un amarillo Ese será el primero Que vamos a coger Ya sabemos cuántos Bueno yo creo que Vamos a ir al Tinsel Tower Vamos a ir al Tinsel Tower Primero Y saliendo Ya Revisitamos Cuánto nos van a dar Por los otros Estamos en el Tinsel Tower Vamos a llevarnos Hasta primero Para mostrarles Cuánto Cuánto va a ser O por cuánto Podría ser vendida Importante que lo tengan En cuenta Muy importante Estas camionetas O estos carros Solo tienen localizador Si llegan a venderlas O llegan a caer En alguna sesión Pública Si no la cogen Por invitación Si no que quieren jugar Con sus amigos Y vender de vez en cuando O están vendiendo Una caja O alguna cosa Cuando vayan a vender Esta camioneta Pónganse en el modo pasivo O asegúrense De llegar hasta Los Santos Sin que se las destruyan Porque si se las destruyen La perdieron Ahí no hay nada que hacer Ahora vamos Vamos a entrar Aquí vamos a entrar Los Santos Y miremos Cuánto nos dan Por esta camioneta Esta camioneta Es enorme Por esta camioneta Nos dan 17 Por la 1 18 Por esta 17 Son mil dólares Menos No la vamos a vender Todavía Porque quiero mostrarles Cuánto dan Por los otros dos vehículos Para que los tengan En cuenta Vamos por el Vamos por el moradito Vamos por el morado Primero Y el último Que vamos a coger Será el amarillo Que será el que Finalmente venderemos Aquí te di ahí Aquí ya no hay problema Si lo estrellamos Porque Inmediatamente Entra al garaje Él se repara Es una ventaja Listo Vamos con esta por acá Vamos a mostrarles Cuánto van por este De hecho Este tiene Buena pinta Este carro Fue el primero Que cogimos Este carro Fue el primero Que cogimos Yo creo que ya habíamos visto Cuánto van por este auto Yo creo que ya lo habíamos visto Yo creo que ya lo habíamos visto Este Este carro se consigue En los lugares De las bandas Les voy a mostrar exactamente Por dónde Por acá Está por Aquí Es aquí A ver Viene el supermercado Aquí Aquí hay un sitio Para conseguir estos Amarillos Aquí se consiguen Unos Como los que le acabo de decir Pero morados De hecho hay varios Está el tornado Está el peyote Está el manana Y está el bucaner Ambos Aquí morados Como con unos colorcitos Aquí los consiguen Ya medio tuneados Por lo menos Vídeos entintados Y algunas mejoras Aquí consiguen unos amarillos Y en esta cuadra Y un poquito más complicado Consiguen los verdes Todos esos autos Están sobrevalorados O sea Ya están como Medio Medio modificados No es que tengan Las grandes modificaciones Pero Les van a dar Buena cantidad de dinero Por cada uno de ellos Después nos damos Una vuelta por allá Para mostrarles Claro Aquí les va a mostrar Este Algo así No recuerdo No recuerdo muy bien La verdad Son 17.420 Hasta ahora Nos dan siempre Por la camioneta azul Es la que más Nos van a dar Y el amarillo Que les voy a mostrar En un momento Ese Les van a dar Como 2.000 dólares Menos que este Son como 15.000 algo 15.000 dólares Y algo Vamos a ir al tinsel Vamos a llamar al mecánico Para poderlo llamar Porque No tiene sentido A ver Vamos por aquí Muy bien Entremos por acá Vamos a salir Tal cual Vamos a salir Tal cual Para llamar Ese carro Porque si Si lo tenemos Si tenemos El otro carro cerca Pues obviamente Nos va a dar Y Mientras eso Ya de hecho En un momentico Empiezan a aparecer Esos carros Que les acabo de mostrar Vamos a llamar Al mecánico Y vamos a vender ese Vamos a vender ese Literalmente Vamos a vender ese Esperemos que llegue Esperemos que llegue Ahí tenemos 0 pesos Vamos para abajo Permiso Este es el otro Que les va a aparecer Este es el otro Que les va a aparecer Allá Donde aparecieron Los moraditos Aquí nos va a aparecer Este Bastante bonito ¿Para qué vamos a dar boas? Es bastante bonito Ahora por este auto Nos dan La verdad me hubieran gustado Más estos rines Que los otros Para haberme quedado Con estos Pero bueno Ya tenemos El otro El otro El que se parece Al del Juka Me hubiera gustado Más estos rines Pero como uno No puede tenerlo mejor Al mismo tiempo Pues ni modo Por este auto Nos dan 14.900 dólares Ahí está chicos Ya está vendido Ya tenemos 14.000 dólares En el momento Casi 15.000 Lo tenemos en efectivo Y bueno A ver Por aquí Vengan Y esto Y esto Y esto azulito ¿Qué es? Y eso azulito ¿Qué es? Está arriba Está arriba Está arriba Y eso azulito ¿Qué es? La verdad No sé que sea Eso azulito Hace rato Que no jugaban Modo Libre Así por Por dinero Y por estas cosas Hace mucho tiempo Que no lo hacían Otra cosa Que tenemos Que empezar a hacer Es Subir la resistencia De los personajes Ah ¿Y esto? ¿Y esto? A ver Yo creo que vamos A tener que Llevarnos esto Si nos dices Por algo Gangster Chaparral Lleva el vehículo Hasta Gangster Chaparral Oh Que bien O sea Una actividad Para hacer En modo libre Que nos va a dar Plata Miren No lo estábamos buscando Pues bueno Vamos a hacerlo Esto es nuevo Esta si no la sabía O sea Estamos Estamos llenos De mercancía En la parte de atrás Estamos llenos De mercancía Ahora Esto es un polvito Para unas arepas Con esto vamos a hacer Areparina Para que no vayan A pensar Que son Cosas raras Ni nada de eso ¿No? Family friendly ¿No? A ver Pues tenemos que ir En un inicio Hasta la porra Bueno Quitemos la Soy el rey Porque Uy no Pero que es esto Es que Que es esto Esto está en la porra Ahora Estamos en sesión Por invitación No vamos a tener Otros jugadores Que nos vengan A querer Joder la vida Pero no implica Que cuando menos Piensa aparezcan Personajes del juego Que nos quieran Joder la vida Vamos a ver Cuanto nos van a dar Por esta Por esta Por esta Pequeña actividad Por llevar el carro Y está Está bacana La camioneta ¿Para qué vamos a hablar Bobadas? Pero está bacana La camioneta Está muy Bacana La camioneta Ahora Hasta donde tenemos Que ir Por Dios Hasta donde tenemos Que irnos A ver A ver A ver Vamos Vamos a ver Hasta donde tenemos Que irnos Porque esto Esto va a estar Largo Ah bueno No está tan lejos Pero entonces ¿Por qué no me voy Por aquí ¿Por qué me mandas Ahí por el otro lado? Esto está como Cuando uno Un Uber O un Taxi O el carro Y le tocan A uno O sea El Waze Lo manda a uno Por todos los lados Posibles Menos por donde Es Típico Esto es típico A ver Vamos a agarrar Por acá Vamos a irnos Por aquí Cortemos un poquitico El camino Cortemos un poquitico El camino Cortemos otra vez Un poquitico El camino Por aquí Tenemos un río Que ese río Lo tenemos que evitar A toda costa Porque se nos pudre La camioneta Y perdamos la plata Vamos Yo doy vehículo Hasta Greg Chaparral Bueno Ya estamos aquí Uy Pues bueno 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 La camioneta Vale huevo Que se dañe Lo importante es Uy Pero Esta luz No Que suba Digo Uy Ahí está la mercancía Esa mercancía No se nos puede dañar A ver ¿Qué es? ¿Qué es? Es que esto parece Como Como licor Esto no es Esto no es lo que yo creía Esto parece como licor O contrabando ¿Eso es contrabando? No sé que sea Pero parece contrabando Bueno No importa Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo A ver Por aquí Acabamos de llegar Señores Ya les traje las cosas A ver A ver ¿Qué nos dan? Muy bien Nos han dado 10 mil Y ya soy Un nivel 18 Estafador En la crío Bueno chicos Ahora sí Ya vimos cuánto Nos dieron Al día de hoy Haciendo Haciendo el pendejo Estamos invirtiendo En este momento Soy nivel 18 Nos ganamos En el video Nos ganamos Solo 24 mil Pero Estamos próximos A conseguir Más dinero Ahora sí Chicos Se alarga un poquito más De la cuenta Pero ahora sí Chao Chao Haciendo el pendejo Haciendo el pendejo Haciendo el pendejo Haciendo el pendejo Haciendo el pendejo